Hola amigos de youtube, hoy les enseñare como andar en internet de forma anonima es algo que muchos nos gusta hacer y también con este programa que les mostraré podemos violar o simplemente salir del filtro si la red esta filtrada que no se pueden entrar todo tipo de pagina con este programa solamente lo ponemos y nuestra computadora entra a cualquier lugar sin importar que este filtrada la red y vamos a ver también podemos ver videos que no estan como por ejemplo este de los Patrick Boys vemos que si le doy me dirá que no puedo verlo porque no pertenece al continente americano entonces ahora no quiere salir pero eso es lo que el video decía como que no podía entrar pero el programa se llama Ultra Soft vamos a ir probando esta parte tambien en el video para que puedan ver de reservar el video vamos aqui a Ultra Soft esperamos a descargar eso no pesa mucho pesa como un mega un mega 9 eso no pesa nada entonces ya que descargamos nuestro programa lo descomprimimos y nos saldrá algo asi como aqui como vemos y como le habia dicho podemos observar el video que le explique que no puedo verlo porque no soy de Estados Unidos pero con Ultra Soft podemos hacer magia podemos verlo damos a nuestro programa nos saldrá un candado de este lado aqui en esta parte a mano derecha entonces vemos que el proxy esta actuando eso es que nos da otra direcion IP y funciona con cualquier navegador no tienen que necesariamente usar el navegador que trae de fabrica como por ejemplo el explore no necesariamente tenemos que usar ese programa y vemos el candado aqui trabajando ahora pondre el video para que vean que funciona no hay ningun truco nada simplemente pause el video para que pudiera cargar ya que mi internet esta un poco lento y podemos ver que el video se ve con este programa ahorita no se veia ahorita no se veia ahora se ve gracias a Ultra Soft este es un programa tambien que podemos hacer ataque 2 como hacen los anonimos entonces vemos que no pide la nueva version ya que esta la 13.4 yo tengo la 13.03 entonces simplemente el programa pide la pero funciona igual mirenla aqui funciona igual no necesita ser actualizado yo tengo la versiones mucho mas atrasada y no funcionan y este programa hace un sin numero de variedades que si lo escudriñan y lo buscan y buscan en internet las caracteristicas y las comodidades que este programa nos brinda veremos un sin numero de cosas hasta la proxima espero que este tutorial le haya agradado tuve algunos inconvenientes internet lento algunas dificultades pero aun asi le hice el tutorial para que pudiéramos disfrutarlo y aprender de el gracias hasta la proxima